Fueron 17 meses de angustia, dolor y desespero para las niñas y su progenitora, que llevaba en su corazón la pena de haber perdido a uno de sus hijos en un hecho que al principio se presentó como un suicidio. Hoy sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez de alegría y emoción. Soy la persona más feliz ahorita. Regresó un poco la alegría a mi casa después de la tragedia que, como bien sabe, se estaba viviendo con la ausencia de mis dos hijas en el bienestar familiar. Entonces, estoy totalmente agradecida con todos ustedes. Muchísimas gracias, mil gracias. Le agradezco de corazón. No tengo cómo pagarles todo este gesto tan hermoso y tan bonito que hicieron por mí, por mi familia. El encuentro fue emotivo. Madre e hijas se fundieron en un abrazo profundo luego de más de un año de distanciamiento. Algunas veces estaban bien porque la podía ver, pero con la pandemia no la podía ver. La bella era por videollamada, pero las llamadas eran muy corticas y no me alcanzaba tanto el tiempo con ella y la extrañaba muchísimo. Me dio tanta felicidad que empecé a llorar de la alegría, estar con ella, volver a la casa con ella, estar juntos otra vez. Para ella, lo más difícil fue estar separadas en fechas especiales como la Navidad o sus cumpleaños, pero sobre todo sentirse como en una prisión. Porque me sentí muy feliz, sentí que estaba en mi casa, porque sentía que allá era una cárcel. Ahora el objetivo es disfrutar con las menores, salir a pasear y celebrar sus cumpleaños, que coincidencialmente son en septiembre. Pero sobre todo, esclarecer en medio del dolor la muerte de su hijo de ocho años, pues según sus palabras, en poco tiempo habrá una audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio. Tenemos que de ahora en adelante tratar de superar todo esto y preparada y lista para hacer justicia por mi hijo.